Sí, realmente muy emocionado porque no esperábamos contar con la presencia de autoridades de la provincia, del municipio y con tanta gente que vino a acompañar y yo creo que esto demuestra un poco el sentimiento de todo el básquet de Paraná hacia con Aníbal. Se lo merecía a este homenaje en que el básquet de Paraná impusiera su nombre a un torneo oficial. Ha marcado historia en el básquet no solo de la provincia, sino también de la ciudad de Paraná. Sí, sí, por supuesto Aníbal ha sido un referente en el básquet, tanto de la ciudad como de la provincia y bueno, nosotros queríamos humildemente rendirle ese homenaje y lo pudimos hacer y hoy estamos muy felices porque nos han acompañado todo el estamento del básquet de la ciudad. Este homenaje tuvieron sus familiares. Sí, 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 también los familiares de él, sus hijas, vino su padre, sus hermanos, su sobrino y bueno, justamente este homenaje lo cerramos con este partido que abre la edición 2012 de un lado para Olimpia jugando su sobrino Nicolás con la camiseta número 10 que Aníbal tenía y por el lado de María Grande dirigiéndolo Daniel que es su hermano. Haciendo referencia a aquel 1989, un día muy especial para Entre Ríos. Sí, fue un quiebre para el básquet de la provincia, fue el primer torneo argentino que Entre Ríos ganaba y yo lo tengo grabado en mi mente porque estaba acá en esta tribuna y fue uno de los que saltó para abrazarnos con todos los jugadores porque fue algo que no se daba en muchos años y eso lo pudimos disfrutar y ese triple de Aníbal ha sido una cosa formidable que eso dejó su sello, el sello de Aníbal es ese triple. ¡Suscríbete al canal!